Ahora sí, vamos a empezar. Hola, hola otra vez. Vamos a continuar con Persona 3. Persona 3 y tenemos, pasamos al festival de verano, probablemente el mejor festival de verano de todos los tiempos, madre mía. Se me olvidó que había que quedar con alguien más para luego quedar con estas, aunque no recuerdo cómo lo hice en la PSP, pero da igual porque originalmente lo jugué en la PSP y no podía dar vueltas como un imbécil en el mundo, lo cual pues es peor. Pero no sé, el último día fuimos al cine con el robabicis y creo que ahora ha venido una ronda de ir al cine todo el mundo. La comida de Koromaru sí, le damos comida de perro alta en vitaminas, pero también a veces le damos las putas sobras porque es un perro y le da lo mismo. Aunque sí, Koromaru, verdad, salvo que las sobras las cocine esta porque la ha cagado y queman la comida. Pues ya está. ¿Qué tenía que hacer esta noche? No tengo ni idea. Me voy por ahí. Fantástico. Caga, mierda. Demasiado tarde. No, puedo volver. Es de noche ya. Me lo dejé aquí en un sitio así un poco incómodo porque el festival de verano fue demasiado para mí. ¿Será porque no fui a cagar? Antes de ir al festival va a ser eso. Va a ser eso. No fui al váter. Si hubiera ido al váter en el festival de verano hubiera triunfado. Va a ser seguramente eso. ¿Te sientes genial? ¿Ah, sí? ¿Me sentía genial? ¿Dormí antes? Estoy genial. Oye, hablando de todo un poco, ¿qué demonios estoy diciendo? Tenemos que ir a los siguientes pisos de Tartarus. Antes de salir por la noche a hacer el mamarracho hay que completar el siguiente bloque de pisos. Así que me parece una idea cojonuda ir a completar el siguiente bloque de pisos a Tartarus. ¿Cómo te ayudo? Vamos a Tartarus. Vale, se lo he dado de más. Te veremos en Tartarus. Vale. Lo voy a hacer al principio, que estoy fresco, y luego va a ser como... Dios, tengo que ir a Tartarus. Voy a ignorar a todos los enemigos. Por cierto, bueno, ya lo dije la semana pasada. Tendré a lo mejor menos dinero o más dinero, distintas armas en los personajes, porque como se jodió la partida guarda, pues tuve que repetir un cacho. Y como tuve que repetir un cacho, pues no se hizo exactamente igual. Así que, tengo que encontrar... Tenía que matar a cierto tipo de enemigos, eso seguro. ¡Oy, por cierto! ¿A quién llevamos? ¿A quién llevamos a Tartarus? Antes que nada. ¿A quién llevamos a Tartarus? Pero voy a tener que... Eh, Dios, el puto perro lamiéndome el cuello. Voy a tener que repetir... No repetir. Creo que maté al mismo número de enemigos de la misión. El caso es que la misión de Elizabeth de mata cinco tipos de estos enemigos, o que te den cinco objetos. Conseguí dos originalmente, pero creo que cuando lo repetí, que fuera de cámara, creo que volví a conseguir los mismos dos. Y si no, pues, ¿qué más da? Vamos a... ¿Quién llevo al equipo? ¿Quién llevo en el equipo? Junpei. ¿Y quién más? Decir a quién llevo en el equipo. Me da igual, en realidad, a quién llevo en el equipo y a quién no. Pero Junpei, eh... No me mires así. En realidad, si tienes algún personaje con un bajo nivel de... Da igual, no es obligatorio usar a ningún personaje en ningún punto de la historia, creo, a partir de ahora. O sea que... Si se queda alguien retrasado, no quiero mirar a nadie bien por él. ¿Nissuru no? ¿Akihiko sí? ¿Eh? ¿Nissuru perro Akihiko? Decir tres. No me digáis este sí, este no. Decirme tres personajes. Joder. Muy complicado. No puedo llevar las estadísticas. Straub Pool. Hacemos un Straub Pool. Así de buena mañana. Hacemos un Straub Pool. De a quién llevamos al equipo y a quién no. Vamos a hacer una cosa. Un Straub Pool. Es muy complicado esto. Tengo una idea. No me hace falta venir hoy, específicamente. Al dormi... Al este. Esto avanza el día, ¿verdad? Vale, no quiero que avance el día. Que le den por culo. Ah. Esto no se ha visto. Hacemos un Straub Pool. De a quién llevamos al equipo. Y esto me va a adelantar ya. Total, por viajes en el tiempo, lo mismo me da. Pero es que ahora todos los días me va a llamar gente al móvil para ir al cine con ellos. Oh, Dios mío. Ah. Esto no se ha visto. Esto es mentira. No habéis visto nada de nada. Y voy a reiniciar al día anterior. Y hacemos un Straub Pool. Y el día, esta noche que tengo, pues me voy por ahí. A ver si está. Porque también pienso que... Pueden estar esperándome o bien el monje por la noche o bien... Tanaka. O sea que a lo mejor debería ir a... Debería ir a Tartarus un día que no estén ellos. O sea que esto no se ha visto. No se ha visto nada. Es todo mentira. Nadie está haciendo ningún Straub Pool. Esperad. Esto no pienso cortar ni nada. Esto es parte íntegra de comenzar el juego. Hacer Straub Pools. Y ya para el día siguiente. Voy a mirar primero si está. Y el día que no esté disponible... Básicamente, el día que no esté disponible ni Tanaka ni el monje... Para observar la relación que son los únicos que tengo por la noche para subir. Ya que por el día no me van a dejar aumentar la relación con nadie. Primero voy a guardar en la otra parte de guarda que se me había olvidado antes. Y eso es malo. Que luego se lía parda y tenemos que volver atrás en el tiempo. Y no quiero. Vale. Ahora sí. Tengo que esperar. Un momento. Straub Pools. Hemos vuelto. 3, 2, 1 ya. Ahí está. Straub Pools. Ahora lo que pasa es que voy a tener que consultarlo. Lo consulto ahora en un segundo. Creo que no me salta nadie del equipo. No, ¿verdad? La tía esta no participa en las peleas. Está simplemente aquí para hacer bonito, ¿no? Vale. Muy bien. Pues voy a ver primero antes que nada. Porque a lo mejor hoy no es el día que voy al Tartarus. Que me he adelantado yo mucho, ¿sabes? Hay que ver si está... Si está Tanaka. Tanaka es más importante que Tartarus. ¿Dónde va a parar? Se puede acabar el mundo. Pero madre mía. Iré. Iré a la moda. Comprando sus artículos de mierda. Vaya por Dios. No está. Al final puede que vaya a tener que ir a Tartarus. Oye, fíjate cosas. Monje, sácame de esta situación incómoda. ¿Qué hago? Cuente. Sea posible. Pues vamos a Tartarus. Solo podéis elegir una. Solamente el personaje que más queráis que vaya. Y ya está. Así que todos hay un pay. Rápido. Al final sí que voy a Tartarus. A tomar por culo. Tontería. Tanto paná. Podía no haber salido como un imbécil. Podía. Pero lo he hecho. ¿No se podían votar los tres? No. Solamente uno. Solamente el que queráis más. Y así el equipo se va más bizarro. Y no puedo llevar tres perros. Que conste. Aunque a lo mejor sí. A ver. Bueno, voy a Tartarus. Que si no queda más vuelta de hoja. Y ahora comprobo los resultados. Va a ser cinco minutos para poder votar. Y todo el mundo está bien. Sí, sí, no. Ya. Todo guay. Ir a Tartarus. Vale. A mí no me deja votar. Pues porque no estarás censado. No estarás censado. Serás de extranjero o alguna cosa. Ya verás. No te dejan votar. Porque eres extranjero y no estás censado. Si es que estaba claro. Vamos a ver. 3, 2, 1, ya. Resultados. El perro. Misuru y Junpei. Fantástico. El mejor equipo del mundo. Anticipo que Junpei lo va a hacer todo en este equipo. Perro, Misuru y Junpei. El equipo, dos tíos de fuego, uno de hielo, todo bien compensado. Y tos de corte. Maravilloso. Me encanta. ¿Dónde está el perro? A ver. Misuru. Añadir. Junpei. Importantísimo. Añadir. Y el perro. Aigis. No he hablado contigo. Estoy hablando con el perro. Que es más importante. Eso es. Añadir al perro. Fantástico. Vamos para allá. No hay. No hay vuelta atrás. Todos por arriba. Que sea lo que Dios quiera. Piso 98. Llegaremos al 100 con el perrete. Y con Junpei. Que Junpei va a decir. Oye, ¿yo qué hago aquí? Oye, ¿tienes armas siquiera? ¿Tienes armadura, Junpei? ¿Qué me llevas? Tío, ¿qué pasa? Pasa que no sé qué llevas. Tío, ya os no reicou. Pero el resto de armas las vendí. Porque no pensaba que te fuera a llevar nunca. Buena suerte. ¿Quieres un cinturón de piel de tigre? Es más, ¿quieres un amigo poncho? Que reciclamos de Akihiko. Que ya no lo quería. Tómalo. ¿Y quieres sandalias de mierda? Recupera un poco de SP cada turno. ¿Tú usas USP? Tú no usas USP. Esto no te lo pienso poner. Que es un mal gasto. Ala, ya está. Configurado. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¿Te lo puedes creer? Eso me pasa por darle libertad a la gente para que vote. Si es que a quien me manda. Vámonos al siguiente piso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Junpei y el robo salen empate. No. Salía Junpei y el segundo, de hecho. O sea, habréis votado después. Ya está. Se han cerrado las urnas. Se han cerrado las urnas. No hay vuelta atrás. Junpei está. Por favor, ten cuidado. No sé qué me has dicho antes, pero da igual. Es por culpa de Junpei, seguro. No, que hay menos enemigos y que no sé qué. Ataque. Debería a lo mejor quitarme mi katana y ponersele a él, pero que por culo el Junpei. Ah, es bueno con electricidad que no tenemos. Fantástico. Bueno, ¿Ortus tenía electricidad? No, tiene fuego también. Pues tenemos demasiado fuego aquí. Eh, fijo. Persona. Que me equivoco. ¿Quién tenía electricidad? Región seguro que no. ¿Take mini ataca? Me suena que sí. Sé que alguno tenía. Tengo todos los elementos yo. Eso es lo único. Madio, venga. Toma por culo. Estoy genial. Infoas de 100. Segunda vuelta. No, no podemos hacer segunda vuelta ahora. Mira qué hostia. Mira qué hostia. Te lo han quitado toda la vida de una. Más de media vida. Compara. Esto va a salir bien. Buen intento, pero me parece a mí que no. 16. Buen trabajo, Junpei. Esto. Otro más. Yo, por Dios. Acierta, los otros escabe. Tío, ese tío. Me esquiva nada más que el mismo todo el rato. Esto no vale. Gracias, perro. Puede que lo matemos. No, dice Junpei. Este tío no se va a morir. No, o sea, jodiós. Si le sigues haciendo 16, pues no se va a morir, ¿no? Qué gracioso. Pero ahora subiría 20 niveles de una. No pasa nada. Buen trabajo, equipo. ¿Quieres nada? No, porque ya la tengo, me parece. Quiero un arma de nivel 4. No se vende. Creo que se ha quedado aquí. Vale. Sigetou Yumi, por lo que yo decía. A ver cuántos niveles ha subido. Seguramente ni siquiera, no ha subido. Fantástico, Junpei. Cosa mágica. Oye, Mitsuru, tú podías curar, ¿no? Cura tú. Me parece que te vas a tener que curar tú. Porque el perro es un perro. De hecho, creo que solamente ha curado a este, a Junpei. Era lo único que lo necesitaba. En realidad no, pero da igual. Bien. Puede que Junpei muera, pero tampoco pasa nada. No será ninguna sorpresa. Ahora, tengo que mirar mis armas, pero estoy en un sitio un poco incómodo para mirarlas. Que es rodeado de enemigos y estos pisos no eran más pequeños. Me he perdido. Ya, pues que le den. Quiero el objeto. ¡No! No era eso lo que quería, pero bueno. Da igual. Contra jefa va a ser interesante tener a Junpei. Va a morir seguro. Uh, estos son nuevos. Apuesto a que les afecta la electricidad por no cambiar de persona. No. No. Buen trabajo, Junpei. ¡Viento! No tenemos a nadie de viento. ¡Qué interesante! Deja de intentar enamorarlos. Tengo que... No, es una mano que sale del suelo. No puedes enamorarla. Tomamos el perro, esquiva todo. ¡Wow! ¡Qué hostia! Teniendo al perro para el que queremos a Junpei. Tendré a alguna persona de viento. Narciso probablemente. ¿Por qué me acuerdo de estas cosas? No tengo ni puta idea. Porque Narciso hace años que no lo uso. Buen tajo, perro. Ahora sí, aún así, con el ataque definitivo quitamos un millón. O sea que... ¡Qué victoria más fácil! ¿Quieres experiencia para el estúpido Junpei? Por supuesto que quiero experiencia para el estúpido Junpei. Esto me tiene que dar 600 y pico de experiencia. Sube algún nivel, por Dios. No me seas vacín. Gracias. Ha subido el nivel. Vale. ¿Cómo se sale de esta movida? ¡Ups! ¡Uf! ¡Ah! ¡Mierda! Por lo menos nos están atacando a Junpei. Bien. Ha fallado. No se indica hacia ese ataque. A ver. Voy a hacer viento. Pero... Tácticas. Knockdown todo el rato. Siempre. Puedo poner tácticas para todo el mundo así. No sé por qué los pongo manualmente uno a uno. Nunca me di cuenta. ¿Cuántos tiros subirás hasta el siguiente piso? Hasta el siguiente jefe. O subjefe, digamos. El carro eso no es derribar, pero buen intento. Eso tampoco es derribar, pero buen... Pero... 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 Será posible. ¿Soy débil a golpes físicos o qué coño me ha hecho? Si no se ha curado. Que hostia, mamá. Y soy el único que tiene viento. Buen trabajo. Bueno. Uh, casi la ves crítico. Cuidado. Sí, lo más aconsejable es tirar de jefe a jefe. Vale, ahora lo hemos derrotado. No va mal la cosa. Si no hubieran derribado en el turno anterior, se hubiera hecho. Esto ha sido una pérdida. Pero bueno. Un sufle lo arregla todo. Un sufle. Ahí está el sufle. No coger esas dos. Vale. Aunque la muerte no la hemos llegado a ver todavía. Pero es que no me puedo enfrentar a ella todavía. Es como... Un jefe optativo que está chunguísimo. Lo de... Que te salgan las calaveras. Sube la posibilidad de que te salga... El bicho. La muerte, literalmente. Y por aquí no había ido. Vaya por Dios. Y ha vuelto a subir de nivel el pericolos palotes este normal. ¿Qué nivel tienes ya? Mamarracho. Podría mirarlo, pero es que me canso. Luego en casa. Aunque... Pero lo que hay más adelante. Puedo explotar un rato. Así que tal vez queríais que Reis siga avanzando. No te pongas violento. Una cosa. Mi equipación. No tendré algún arma decente. Sí. Me voy a equipar el sable de plata. Para ponerle... La... Onimaru. Nombre súper raro a este. Porque es que no tiene otra opción. Y por lo menos que quita algo físicamente. Que el pobrecico... Tío, ¿qué pasa? Toma mierdas. Estoy viendo toda la pared ahí. Toma Onimaru, como se llame. ¡Wow! ¿En serio? Ya lo ves. Soy magnánimo. ¡Uh! Pues mira, piso siguiente. Así que cúranos para celebrarlo, Mitsuru. Desde el 103 hasta el 105. ¿Puedes matar enemigos de misión? No, ya hay algunos enemigos que ya puedo matar de misión. Luego creo que me salen otros distintos. Pero a lo mejor salen los dos a la vez. Y no sé hasta cuándo es. Pero probablemente te voy a farmear un poco de enemigos. Tengo problemas localizando, detectando que hay más adelante. Gracias. Que avance, vamos. ¿Qué es lo que quieres? Cúranos, porfa. Gracias. Menos mal que tengo re... Vaya, por Dios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendré que seguir avanzando de forma gratuita. Apenas puedo sentir una presencia fuerte. Pero... Me va a llevar algo de tiempo localizar su ubicación. Guay. ¡Uh, uh! Todos nuevos. Importante primero. Cómo derroto a Hulk Hogan. A esos que dan vueltas creo que les puede afectar viento y hielo. Lo importante... Siempre la táctica es... Knockdown, por Dios. No sé ni por qué ni siquiera es por defecto la que te ponen. Voy a tirar viento a ver qué sale. Que es un elemento que no tienen mis compañeros. Le afecta viento a Hulk Hogan. Fíjate cosas. Buen trabajo. Y a la luz. Y este tira fuego. Le va a afectar... ¡Oh! Gracias por tirarse la luz de fuego. Aunque tengo dos. Vale. Necesitamos viento y necesitamos probablemente hielo. Te estoy casi seguro de que va a ser hielo este. Y la de hielo está en el suelo. Eso es malo. Es otro Magaru. Estoy subiendo por algún modo. Bien. La primera y última vez que vas a salir en el recuadro ese de vamos a atacar. Si lo sabes. Junpei, pero bueno. Bien. Vale. Buen trabajo, Misur. No te canses. Hostia, Junpei chupando Cameron encima. Tendré que conseguir dinero en consecuencia. Vale, fácil. 9.490 yenes. Creo que puedo hacerles un hueco. Y algo dentro mío ha cambiado. Hostia, Narciso tengo que subirlo de nivel para que me dé un objeto. Que se me había olvidado. Se me había olvidado esto. Que tenía el corazón CD. Ups, ya está. No ha pasado nada. Narciso sube de nivel su fuerza e incrementa en dos. Suerte. Magnífico. Danza sexy. Ahora es cuando. Esto puede enamorar a todos los enemigos y no acierta nunca tampoco. Y por eso no lo voy a usar jamás. Tengo los PP's regular o los SP's. Tengo que tomarme reflejos antes del jefe. O a ver si puedo hacerlo devolver. ¿Cómo te sientes? Por favor, no te esfuerces demasiado. Joder, si es que me regalan los pisos. Estoy por buscar un cofre o algo. Siento que de este piso no he sacado todo el provecho que podría. Llevo avanzando demasiados pisos. Así rápido. Y ahora ya salen enemigos nuevos. Manos. Les va a afectar viento. ¿Por qué? Porque por ahora está afectando viento muchas cosas. No les afecta el viento. Pero bueno, lo he intentado. Hacerle hielo a eso. Les afecta la oscuridad. ¡Oh! Perro tiene oscuridad. Buen trabajo, perro. Aunque como tenemos que ir uno por uno... Con el porcentaje de aceptar, lo vamos a llevar regular. Pero oye, perro. Gasta ese PS a casco porro. Buen trabajo. Eventualmente tenía que fallar su nombre. ¡Ah! ¡Qué 108 la han quitado! A ver, yo creo que tengo mamudo con alguien. Pero es que Nicolás Cage lo transforme, ¿verdad? ¡Uh! ¡Luz! Joder, Junpei. Te da la técnica que no da nunca, tío. Un poco de respeto, por Dios. Bueno, pues ya está. Primera muerte de Junpei. ¡Ja! A ver, estrategia no da, aunque se me había olvidado ponerlo. Takemina Taka puede que tuviera... No, el perro. Orthus puede que tuviera oscuridad. Mamudo. Esto es lo único que puedo hacer. Y ya reviviré a Junpei eventualmente. O tal vez no. Es lo malo de Magari y Mamudo. Es que puede matarte o no aleatoriamente. A los enemigos no se acepta nunca, pero a Tizi. A veces. Oye, ¿el perro no usa a Mudo? O es que no ha atacado todavía. Atacar con hielo a la de hielo. Me da igual. Una vez más. Mamudo. Ahora te voy a coger para reviviar. La verdad. Va, que Junpei se muera. Me cago en ti. Es que no acierta nunca. Es que es imposible que acierte. Atacando cuerpo a cuerpo estarán todos muertos ya. Algún crítico lo hubiera hecho. Mierda, soy débil al hielo con este perro. Pero bueno, al final los van a matar cuerpo a cuerpo. Como tenía que haber hecho yo. Hacer bufula. Wow, que fallo. Es que era más bueno. Bien. Esto se merece un sufle. ¿No? Nos lo tomaremos encima del cadáver de Junpei. Con armas de nivel 5 de regalo. Vale. Pleiades. No sé qué hace. Pero será buena. Hostia. Esto... Qué incómodo. Junpei, estás bien. Eh... ¿Quieres un algo? Un refresco? Esto... Vaya. ¿Podemos revivirle de alguna forma? ¿Dónde está para revivir? Revive un aliado con media vida. Tenemos de sobra. Junpei, por Dios, levántate, anda. ¿Qué estás haciendo, el ridículo? ¿Qué te parece? De verdad. Si lo sé, no avanzo por el piso este, pero ya que estoy, quiero sacar un cofre de esto, por lo menos. Así que ala, valore al toro. No te pienso por el resto de la vida, que lo sepas. Tal vez debería. A ver, Minotauro de nivel 4. O Minotauro 4. ¿Qué le afectará a este tío? Tiene pinta que si le prendo fuego a las barbas, no le sentará bien. Pero a Misuru lo tengo que poner a curar un tiempo. Misuru cura, por favor. Y yo le haré... Agilado, tal vez. Aunque todo el resto de mis compañeros tienen fuego, tendrán que haber probado otro elemento. Pero le afecta, mira. Que le quemen las barbas le afecta. ¿Qué cosas? Intuición. Si hubiese un minotauro a Minotauro, prenderle fuego. Hacer un lanzallamas de estos con matamoscas, con matamosquitos y un mechero. Y arreglado. Espantáis. Espantáis al Minotauro, genial. Y además, ni siquiera le hubiera afectado mucho a Misuru. Lo he hecho perfecto sin querer. ¡Guau! Le ha dicho Misuru que no, no me vas a pegar una hostia. Bueno, este Minotauro ha sido ridículo. Si lo sé, no pongo a curar a la otra. No hubiera hecho falta. Dios santo, que... Que paliza. Le afecta al fuego, tenemos tos fuego, menos Misuru. Buen trabajo, perro. Oye, pero un sufle o algo, tío. Me cago en el perro. No me da sufles. 1.085 yenes. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Voy a colismear que hay detrás de la esquina. Hostia, otro cofre. Y probablemente otro Minotauro, pero el Minotauro honestamente no me afecta. Quiere fuego. Campeón. Momentico, que mi gente es estúpida. Les tengo que poner que te derriben, que si no, no te tiran fuego. Que son así de listos gavetes. Agilao para todos y ya está. Que como no quitamos con fuego absolutamente nada. Agil. Suficiente. Ataque fuego de 24 de daño. Da igual, lo que quiero es que lo derribe es para hacerle esto. Me importa poco. A tomar por culo el Minotauro. Cago en... Quiero un sufle, joder. Y el perro siempre se ha llevado la muerte y no me da sufle. Es un egoísta asqueroso. Necesita tres derribos y no podemos derribarlo tantas veces. Mira, los putos sufle. Anime poyes, eso poyes es anime. Ha subido de nivel 32 y soy más guay y persona de nivel 32 y todas esas cosas. ¿A qué nivel está Junpei? ¿Quién sabe? Y el perro ha subido de nivel. 967 yenes. Vaya unos ruines asquerosos si los he no avanzo por el piso este. Tiene que haber algo bueno en alguna parte. Me niego a creer estándar. Tomar por culo. Vale, este piso es una full. Vámonos. Aunque Misuru... Oye, cura un poco, por favor. No. Equipación no. Muy bonito todo. Fantástico. ¿Quieres unas sandalias mejores? No tengo. Así que... Cúrame. Esto debe ser satisfactorio. Súper satisfactorio. Puedo sentir la presencia del enemigo, pero no puedo saber exactamente, no puedo discernir exactamente dónde está. Por favor, ten cuidado. Sigue subiendo pisos y mata más minotauros. Eso es posible. Que son gratis. Esto no es un minotauro. Esto es peor. Estos los recuerdo que son unos cabrones. Fuego no le va a afectar. Demasiado fuego hemos hecho ya. ¿Ya? No. Narciso, tío. Viento. Necesito tirar viento del trisar, que es uno de los elementos que no tienen mis compañeros. Por cierto, no seáis tontunos. Derribar. Que esta gente no la comprendo. ¿Quieres bailarle de forma sexy? Tal vez. No. Es lo que haría Misur. Y puede que lo acabe haciendo. No tengo... Solo tengo Magaru de viento, pero bueno. Cambio de armadura a Misur. No la desbalta. Apenas sube de defensa a la otra. No la ataques cuerpo a cuerpo. Vale. Vale. No la ataques con hielo, definitivamente. No es débil a nada. Cuerpo a cuerpo es la única forma de la que la vamos a poder derribar. Así que con un poco de suerte, alguien le hará un crítico. Porque de otra forma vamos a avanzar más lentos que la hostia. Esto es crítico. Esto es crítico. Ha cambiado la escena de vídeo. Eventualmente tenía que ser crítico. Y sí, son dos tíos sadomasoquistas, gordos, montados encima un caballo de madera. No quiero decir nada. ¿A dónde podemos...? ¡Oh, perro! Dios sepa, ha tardado. No lo había visto nunca fallar al perro. No puedo terminar. ¡Uh! ¡Qué fresco! ¡Uh! Eso es malo. Bien, alguien que no ha fallado. 35 o algo es algo. ¡Buen perro! ¡Eso es! Ahí estamos, perro. Pero como ya estaba en el suelo, no le hemos hecho el ataque en cadena. Oye, perro, no me gasté los objetos. No hay nada que puedas hacer. ¿Sois todos estúpidos? Podéis haberlo atacado. ¡Mierda! Derribar es literalmente derribar. No piensan... Si ya está derribado, no piensan hacerle nada. Pero como ya he estado en el suelo, no ha salido el ataque en cadena. Pero bueno. Eh... Bien. Afán de protagonismo que hemos hecho un ataque especial. Y ahora lo haces crítico. Ahora lo haces crítico. Mamarracho. Dame un sufle. Dame un sufle. O sea, posible. Madre mía, Junpei. En la cuerda floja estamos. Se cayó, pero como... Yo estaba caído también. No hacemos el ataque en cadena. Porque siempre... Siempre tiene que participar. Habéis subido todos de nivel. Estoy orgulloso. Eh... Siempre tiene que participar el prota. Por eso. A ver. ¿Qué le afectaba a este? No lo sabemos todavía. Pero probablemente sea hielo. De hecho, casi seguro que va a ser hielo. Pero tengo que tirar viento. Tengo a Narciso. Bien. Eh... Veamos. Estrategia de rival. Y así está. Funciona. Curjo gana el suelo. Oh, no. Esto quita TP. Y no tiene mucho TP Missuru. Tengo que... Tengo que hacer tomarme refrescos. Débil contra luz. Pues... Difícilmente. El enemigo se vuelve a la normal. Buen trabajo a Junpei. No pasa nada. Junpei en el suelo. Así no molesta. No se pone en medio. Magaru a este. Y atacamos los tres y ya está. Y tampoco era imprescindible Junpei para este combate. Los que están en el suelo, como veis, no participan en los ataques en cadena o los ataques en grupo. Y si el protagonista no está, no participa a nadie porque se cansan. Y han dicho, no, no supervisan. Pues hagamos lo que queramos. El perro ese no sirve si lo tengo. Esa persona no sé si la tengo. Así que la voy a coger por si las moscas. Y no me está saliendo ningún enemigo rojo. Sisa. Creo que no lo tengo. Guay. Tengo Sisa. No sé qué hace. Hola, Fuka. He conseguido una nueva habilidad de persona. Esto ya lo conseguimos la semana pasada. Hace dos semanas. Pero no se vio por... Pero me vuelve a salir porque subí menos nivel esta semana cuando tuve que repetir todo y eso. Ups. Puedo decirte si un ataque funciona o no. Sí, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Supongamos que el tercer ojo lo tenía ya. Y que esto no es una repetición de la jugada. No ha pasado nada absolutamente nuevo en absoluto. Eh, pues por aquí... ¡Uh! Medicina. O polvo medicinal, que es lo que ha gastado el perro antes. O sea que me queda igual. ¡Uh! ¡Bien! Este me gusta. Noquearle. Persona, perro. Y habilidad, fuego, casco, porro. A por ellos. Es lo que pasa con los viajes espatratemporales. Cambiamos el pasado. No jugué al MMO esta vez. ¡Ay! ¡Qué fresco! ¡Oh! El perro no se va a llevar la muerte. Joder, perro. Por Dios, ataque en cadena funciona. O va bien Twitch. Si la respuesta es no, no sería tampoco muy extraño. Porque Twitch es guay. ¿Ves? Perro. Así sí. Dándome su flex, sí. Y experiencia para todos que subimos de nivel que lo tenemos un poquito bajo. Sobre todo porque hemos farmeado menos la semana pasada. Necesitadamente pasé de todos los enemigos. Oye, Junpei. Por curiosidad, ¿qué nivel tienes? Después de toda esta tontería. Nivel 23. No te creas tú. El resto tenemos nivel 20... O sea, 32. No está tan retrasado ya. ¡Ups! Eso es malo. ¡Ah! Son manos. Que van a reventarme mientras tenga puesta la persona que tengo puesta. ¡Auch! Dios, dejad de abusar de Junpei que el pobrecito no puede hacer nada más. Vale, estamos fuckered. Dejad de tirarme bien. Quiero cambiar de persona, pero no me dejan. Dejad de curar a Junpei. Si lo van a acabar matando igual, le quitan 65 de un ataque. Si le cura 50, no haces nada. Dejad a Junpei en paz. Y tú tienes habilidades de cura, pero no tienes casi dinero. No tienes casi ISP. Buen trabajo, Junpei. Estoy orgulloso. En cuanto me levante, te voy a sincerar. Dejadme en paz. Cago en las manos. Vale, no. O sea... Vale. Vamos a ver. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Que me... Os dejo un momento. Mierda. Son débiles a la oscuridad. Tirar a la oscuridad no es fiable. Cura lo que puedas con 41 de SP. Yo haré... Persona... ¿Quién tenía de oscuridad yo? ¿Takemina Taka? ¿O la que tengo ahora mismo ya? Mamudo, sí. El problema es que me afecta el hielo. Y paso un cojón que me dejen tirado en el suelo. Porque ha pasado lo que ha pasado. Porque me han dejado tirado en el suelo. Así que... De forma aleatoria voy a cambiar a la persona nueva que me han dado a ver de qué coño es. Sisa, ¿qué llevas? Probablemente electricidad por el estilo del perrete. ¡Mabufu! Nunca lo hubiera dicho. Y Galeslash no voy a tirar que tengo poca vida. Ya que os gusta mucho tirar objetos. Voy a ver si tengo algo para curarnos a todos. ¡Hostia! ¿Recupera los beat chain? ¿Recuperan toda la vida de todo el mundo? De estos tengo... Me han dado por misiones un montón. Es un buen momento para utilizarlo. Estamos jodidos. La madre que me parió. ¡Venga! Azurrarle a la gente. Y tendré que atacar en plan físico. Otra cosa no voy a poder hacer. Porque si no soy débil al hielo. Soy débil al hielo estoy jodido. Porque me derriban en el suelo y no tengo movimiento ese turno. ¡Ataque normalito! Buen trabajo, joder. Menos mal que esta posta lo que no quería que pasara. ¡Bloqueo el hielo! ¿Si se ha bloqueado el hielo? ¡Dios! Pues ha sido una buena idea sin querer. No me afecta el hielo. Estoy cheto. ¡Ataque normalito! Esta vez hace... ¡Oh, crítico! ¿Ves? Así sí. Así sí. Ese se levanta, pero no ataca. ¡Deja de gastar medicinas como si fueran gratis! ¡Joder! ¿Qué es? Míralo. Acabo de sacrificar HP para hacer ese ataque. ¿Tú crees que merece la pena curar a alguien así? Porque yo creo que no. Ya me... Ya me ingenuo. Atacar al Lecifu Tide 5 me parece bien. ¡Ah! Bien, esto ha sido vergonzoso. Putas manos. Gracias Junpei. No me cago en tu padre apenas.